¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo una nueva guía sobre estas Assassin's Creed Valhalla, donde podéis encontrar en un mismo sitio a estas dos especies distintas de peces, al pez gato y también a la trucha marrón. Estas dos especies se las traigo en este vídeo porque sobre todo nos las piden para hacer los altares, así que ya sabéis dónde encontrarlos. Os voy a dar también algún tip, como no, de pesca, aquí os traigo pruebas de que vais a encontrar los dos tipos de peces en esta localización, en este sitio, sin mayor problema. Algún tip que os doy, tenéis dos opciones para pescar, una es cazando o pescando mejor dicho con el arco. Con el arco os recomiendo usar un arco de cazador y como siempre usar la vista de Odín, pero no cuando tengamos la flecha cargada, porque no nos va a mostrar la vista de Odín. Tenéis que hacerlo antes de cargar la flecha, así que tenéis que ser un poco rapidillos a la hora de saber por dónde va a ir el pez, porque se os va a acabar la vista de Odín, lo que os digo. De todas formas, yo aquí he pescado de forma normal, también os aconsejo que antes de lanzar la caña o el sedal, localicéis al banco de peces con la vista de Odín, ya sean los que necesitéis. Si son peces pequeños, medianos o grandes, pues antes echáis la vista de Odín por ahí y miráis a ver si hay alguno que necesitéis. Y ya os digo, en este sitio vais a encontrar al pez gato y a la trucha marrón en bastante abundancia. No os preocupéis porque yo, todo el ratillo que he estado pescando aquí, me han salido estos dos tipos de peces. Ponérmelo vosotros si vais y no salen, pero lo normal será que salgan. También me ha llamado mucho la atención que he visto otras guías y tal, y todas mandan para sitios distintos los cuales yo me he bateado y no hay este tipo de pescados. No sé si lo habrán cambiado con las últimas actualizaciones, algunas zonas o qué os te has pasado, pero guías que he también buscado por Google y por YouTube, ninguno decía dónde estaban estos dos tipos de peces. Entonces, os lo paso por aquí, Family, por el canal, por si os ayuda. Cómo no, que no se me olvide, os voy a pasar la localización exacta, tendremos que marcharnos hacia Surf Fight. Por aquí os la dejo, tenemos un viaje rápido, un muelle que yo no había descubierto. Por cierto, se me había colado y lo tenéis justo ahí al norte de Surf Fight, bastante fácil de encontrar. Y nada, justo es ese sitio, ¿vale? Si os ha ayudado, dejar un pedacito de like, también dejar un buen comentario con todas estas cosas que os he comentado, como no. Y por mi parte es un placer, nos vemos, nos hablamos, chao.